Mi comida de hoy fue un rico ceviche de camarón, lo acompañé con ocho galletas habaneras integrales y un vaso de agua natural. Después de comer me voy a tomar mi vaso de agua y antes de comer ya me tomé también otro vaso de agua. Si ustedes creen que el ceviche de camarón no está incluido en la dieta saludable para bajar de peso, pues déjenme decirles que sí. A continuación les voy a decir aquí rapidito cómo lo preparé. 10 chiles chiltepín, 7 pimientas negras, sal de mar de las playas de Guayabitos. Molemos hasta hacer un polvito. El jugo de dos limones. Aquí tengo 15 camarones limpios y desvenados. Los voy a partir en pedacitos pequeños y le voy a poner el limón. Lo voy a meter 7 minutos al refrigerador. Aquí tengo una taza de verduras picadas en cuadritos bien chiquititos, tomate, cebolla y pepino. Lo ponemos en un recipiente. Después de 7 minutos voy a revolver el camarón con las verduras. Voy a agregar un poquito de salsa picante, salsa marisquera, guacamaya, un poquito de clamato, un poquito de caldo de unos camarones que cocí anteriormente. Me faltó el cilantro. Aquí se los debo porque ya no tenía, pero si tienen se lo ponen. Y aquí tengo otro ceviche que hice con camarón cocido para quien no le guste el camarón curtido. Yo lo serví en una copa para que se vea más bonito y antojable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!